Antes de invertir en Apple con el lanzamiento del nuevo iPhone, tenemos que ver qué es lo que está pasando con la empresa, su contexto actual y cómo le está afectando diferentes variables. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver una nueva sección en el canal, Análisis Fundamental de las Empresas. En este caso la elegida fue la empresa Apple. ¿Y por qué Apple? Estamos en vísperas de que presente el nuevo iPhone, hay mucha expectativa, sabemos que puede ser un equipo que ya esté sujeto al 5G y además presenta unas nuevas características que seguramente Apple nos sorprenderá. Entonces es un buen momento para empezar a ver en dónde está parada la empresa. ¿Y por qué hacemos un análisis fundamental? Es la única manera de saber si esa empresa realmente vale la pena que invirtamos. Nos va a decir el qué, cómo vamos a invertir en esa empresa. ¿Vale la pena? ¿Está orientada a los objetivos, a las visiones que nosotros tenemos en el contexto actual? ¿Ve un contexto a futuro? ¿Qué es lo que va a hacer esa empresa? ¿Qué es lo que tiene tan atractivo? ¿Los números están bien? Bueno, esas son las cosas que vamos a ver hoy en este video. Aprender un poco a hacer eso. Es un análisis muy llevadero, les va a servir para todo tipo de empresas y a medida que avancemos en el canal vamos a ir viendo y desarrollando más elementos que podamos sumarle al análisis. Y seguramente después le sumaremos el análisis técnico que ahí nos va a marcar cuándo hay que entrar y cuándo salir. Estamos en la página de Finbiz. Como primer dato para que vean, estas son las acciones mejor valoradas. Estas son las acciones que más están cayendo. Después nos da otro marco acá, que es un cuadro interactivo que está muy bueno. Yo lo tengo acá aparte, por ejemplo, el mapa. Es la misma página, pero bueno, acá pueden ver los valores, cuánto están las empresas. La verdad que está muy, muy bueno. Bueno, igualmente toda la información de la página, después lo vamos a ver si quieren, en un video analizando bien las herramientas que nos da esta página web de Finbiz.com. La verdad que es muy buena la página. Es más, acá por ejemplo tenemos las noticias, o sea, agrupa todas las noticias de por ahí diferentes sitios como Yahoo Finance, Investing.com, Premarket, etc. Y está todo en una sola página. Nos vamos a buscar entonces Apple. Después esta página igual la vamos a ver más en detalle. Bien, ya estamos en Apple. Lo que estamos viendo son los números de la empresa y los datos que vamos a tener en cuenta a la hora de analizar. Si es redituable, invertir en Apple. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la tasa de mercado. El Market Cap. Es lo que cotiza la empresa. Lo que vale. En este caso está en billones. La verdad que inmensa. El otro dato que vamos a tener en cuenta es este de acá. La deuda a largo plazo dividido el patrimonio. ¿Qué es lo que nos indica? Que es la medida de apalancamiento financiero que tiene la empresa. Eso se calcula dividiendo el valor de su deuda a largo plazo por el patrimonio. Quiere decir cuánto está endeudada esta empresa. En este caso es de 1,34%. O sea, está endeudada lo que vale la empresa 1 y un 31% más. Yo generalmente veo empresas que, como muchos, tienen un deuda a un 1 o menos que un 1. Pero en el caso de Apple es diferente. ¿Por qué? Tenemos lo que es deuda total a capital. En este ítem lo que vamos a ver es, si dividimos su pasivo por el capital contable, nos indica qué capital y deuda utiliza la compañía para financiar los activos. Entonces, lo que podemos concluir es que ese 1,57% lo utiliza para financiarse. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Lo ideal es que acá sea menor que 1 o como mucho 1. Después vamos a pasar a otro punto. Este es un punto fundamental al analizar empresas. La propiedad institucional. Acá vamos a ver qué porcentaje de la cotización de la empresa está en institucionales. Los inversores grandes del mercado, los que apuestan a esta empresa, como se los conoce las manos fuertes. Se considera que, si tienen menos de un 50% de institucionales, ya sean bancos, financieras o grandes inversores, quiere decir que el mercado no está dando mucha importancia a futuro o ya retiró su inversión de allí. Particularmente, yo siempre busco institucionales arriba del 60%. En este caso, Apple cumple con esa proporción. Otro dato a tener en cuenta es el ROI. ¿Qué es el ROI? El ROI es el retorno de la inversión. Nos indica si es rentable las inversiones que hace la empresa y surge de la ganancia de inversión, menos el costo de la inversión, dividido ese costo de la inversión. Esa es la fórmula, por si la quieren hacer ustedes para que vean que les va a dar el mismo número. Es 26,90 el porcentaje de Apple. Es un valor alto. Y por último, vamos a ver lo que es el volumen. ¿Cuánto se mueve la acción de Apple en la bolsa? Para no comprar algo que nadie quiere. Y tenemos que esta empresa promedio tiene en tres meses un volumen de 170 millones de acciones. Y después tenemos acá el volumen, pero volumen diario que está moviendo la empresa. Hoy recién arranca el mercado, son las 10 y media, 11 de la mañana. Así que está moviendo recién 17 millones de acciones. O sea, bastante bien. Veremos cómo termina el día. Pero generalmente está moviendo estas semanas unos 90, 100 millones de acciones por día. Eso nos indica que estamos viendo algo que realmente el mercado quiere. Entonces nos vamos a declaraciones. Donde vamos a ver cómo es el balance de la empresa, la historia. Vamos a ver dos términos importantes nada más acá. Primero vamos a ver los ingresos por venta. Vemos que Apple tiene en 2015 ingresos por 231 billones. 2016, 214. 2017, 228 billones. 2018, 265. Y por último en 2019, 259. ¿Qué nos está indicando esto? Que 2018 fue su año más prometedor, el que más ingresos tuvo. Pero más o menos la empresa es constante. Y si vemos acá la tendencia a cinco años, dentro de estos cinco años, vemos que es bastante pareja. Habrá que ver este 2020 con el tema de la pandemia y demás. Cómo responde, justo ahora se presenta el iPhone. Por eso también la estamos analizando. Y cómo responden las ventas. Pero la realidad es que tenemos que saber el neto. ¿Qué es lo que quedó? Y esto se debe a que la empresa tuvo que pagar dividendos, sueldos, deudas. ¿Cuánto quedó realmente de ganancia? Entonces nos vamos a la parte de ingresos netos. Y acá vamos a ver realmente cuánto le quedó a la empresa. Y como pueden ver le quedaron 53 billones, 45, 48 billones. El mejor año que fuimos 2018, 59 billones y pico. Y el último 55 billones. Por ende también sigue estable. Es una compañía sólida. Como conclusión hasta acá, podemos decir entonces que la posición de liquidez es buena. La rentabilidad con respecto al patrimonio neto es elevada. Y que los márgenes son estables. O sea, los números están bien. Analizando estos datos vamos a poder ya más o menos tener un panorama. Después, bueno, iremos agregando más datos para hacer un análisis fundamental más preciso. Pero ya con esto, ya pueden elegir tranquilamente empresas desde la parte fundamental. ¿Cómo está afectando a Apple el contexto actual? Y tenemos lo negativo. China se está convirtiendo en un mercado muy competitivo. Y hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Que habrá que ver cómo afecta a Apple en el mercado chino. Xiaomi, por ejemplo, es un buen competidor en ese mercado. Con respecto a las ventas, los iPhone y los iPad se moderaron. Y la principal innovación de los últimos años en Apple fue el Apple Watch. Y que encima no es objeto de admiración por todo el mundo. O sea, quedó demostrado en la última exposición de hace unas semanas. Que no tuvo mucha repercusión. En el marco político tenemos. Una actitud incierta de la administración de Washington. ¿Qué va a pasar con los mercados? En especial las tecnológicas. Estamos en épocas de elecciones en Estados Unidos. Y en caso de perder a Donald Trump. Las tecnológicas, incluyendo a Apple. Podrían ser afectadas debido a que John Biden apoya el último informe del subcomité antimonopólico. Es un comité judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Que criticó a las cuatro empresas más tecnológicas, más importantes. Y describió como abusos continuos y sistemáticos de su poder monopolístico. Y por último, que la disputa entre el desarrollador de software Epic Games. Para el que no lo conoce el tema de Fortnite. Y Apple. Sobre las tarifas que pagan los desarrolladores a Apple. Justamente para que sus títulos se incluyan en la App Store. Tiene una nueva fecha límite que es el 15 de febrero del 2021. O sea, todavía no tenemos una resolución del juez. Para que defina la situación. A ver quién tiene razón. Ahora vamos a ver lo positivo. Como sabemos, Apple está incluida en el Nasdaq. La bolsa de Estados Unidos. Asociada con las acciones tecnológicas de rápido crecimiento. Y domina su sector. El nombre sigue siendo conocido por productos de consumos elegantes y servicios atractivos. Tuvo un último split realizado el pasado 31 de agosto. El día de mi cumpleaños. Tiene un precio de acción atractivo. Ese fue un lindo regalo que me hizo Apple. Como vimos, sus números son contundentes. Los ingresos por venta son menores a los del 2018. Pero los ingresos netos y operativos, en lo que van del año, vienen subiendo con respecto al trimestre anterior. O sea, que es bueno eso. Después tenemos la capitalización bursátil. Que es buena de la empresa. Está por encima de los valores del libro. O sea, los valores del libro, para que entiendan, tiene un precio. Pero en verdad, cuando uno ve la cotización de la empresa, vemos que no. Que es más elevada. Está por encima. Así que eso es bueno. Habría que actualizar eso. ¿Después sigue siendo un negocio rentable? Sí, sigue siendo un negocio rentable. ¿Es líder en el sector y referente a la innovación? Si nos vamos al análisis técnico, vamos a ver que hay una posibilidad de entrada. Ya que la empresa está haciendo una pequeña corrección. La empresa está corrigiendo, está lateralizando. Por lo que es un buen momento de entrada. Igualmente, habría que seguirla y ver. Los objetivos son alcanzables. Estamos en fechas. Está por presentar el nuevo iPhone. Así que se verá. Después lo veremos más adelante. Veremos qué es una tendencia. Cómo podemos ver realmente la entrada o la salida en un papel. Básicamente, lo que hace el análisis gráfico es eso. Marcar las entradas y salidas. El análisis fundamental te dice qué comprar. Lo importante, este es un análisis más que nada para ver en largo la empresa. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, denle al botón de like y al botón de suscribirse. Un abrazo y nos estamos viendo en el próximo video. Buenas inversiones y decisiones. Saludos.